Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me cuide de otra que se parezca a ti Te diría que me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Manuel Turismo Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Hasta acabar la mercancía y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame la ambulancia que en esta cantina Me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios, pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya, la segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste en nuestros niños Por tu culpa ahora quiero Dejar mi vida en un bar Malditos sentimientos Cantinero eche más La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame la ambulancia que en esta cantina Me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios, pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya, la segunda soy pendejo Te traicionaste, no pensaste en nuestros niños Por tu culpa ahora quiero Dejar mi vida en un bar Dejar mi vida en un bar Viene Viene Yo sé que Estoy un poco ebrio Pero el borracho Siempre Habla la verdad Tú me has traicionado Voy a tomarme 50 litros Y Romeo Junior va a terminar siendo huerfanito Y dile a la niña que su mamá fue una desgracia Falta de respeto Pegaste cuernos a su papá Y bebo y bebo hasta morir 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 Agarren ese hombre No me toques No me toques Un, dos, tres y... El lado de tu cama Aunque estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y todas tus fotos Me están torturando Yo no te olvido Yo no te olvido todavía Quien te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Dime por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Mami, no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor Yo no como a mis amigos En la calle no le hago coro Yo llego volando A un destino de moro Dámelo hoy No me digas tu moro O esa caderita Y tu cuerpo de poro Tú eres mi perla Diamante y tesoro Lo que yo más amo En el mundo y en el coro Sí, estoy loco Por volver a tenerte Sí, mi cama dice Que eres mi suerte Sí La única que me ama Y no es por lo que tengo Hay algo tuyo Que se viene de mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué Te fuiste Dímelo bebé Dime por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Pero yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Bebé Dime por qué Camilo Dime por qué te fuiste De la alba Báilame, mami, báilame Pegadito Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado Me persiguen todavía Historias que la gente no olvido Y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí No me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal Se mueran de envidia Yo ahora creo Pero ahora creo Porque un milagro como tú Has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo Pero ahora creo Porque un milagro como tú Tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío Pero ahora creo Porque un milagro Bajo del cielo Yo era tío Pero ahora creo Ahora creo Hablan de mi vida Hablan de mi vida como si hubieran pasado Todos por ella Y mientras cuentan cuentos Tú y yo son las fachatas y una bandella Quiero hacerle religión a tu melena A tu boca y a tu cara Y que me perdones Y que me perdones la virgen de la almudena Las cosas que hago en tu cama Si llegue vivo aquí No me va a matar una vieja herida Déjales que se mueran de mi vida Déjales que abren mal Yo era tío Pero ahora creo No me va a matar una vieja herida No me va a matar una vieja herida de la oscuridad, somos un asunto de la vida, tú despiertas ese diablo mío que me roba todo el espíritu elegida. Ya no sé lo que me pasa, ahora nada te reemplaza, tu boca como en mi casa, lo que ellos dicen parece veneno, si me preguntan yo le diré que no lo sé, quiero ahorita que te echa de menos, dame del agua bendita que calma mi sed. Yo era tío, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo, yo era teo. Pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo, yo era teo. Pero ahora creo, porque un milagro bajó del cielo Yo era teo, pero ahora creo Tu amor está completamente tierno, forjado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana, que me abre la mañana Tu amor me partendose el occidente, me clava de revés Y me convierte en masa que se amolda, a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho al alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, como el agua del río O caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quieres Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea, que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos, como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, como el agua del río O caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quieres Pudiera hacer un farolito y encender tú Hasta que quieras tú Río, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quieres Es frío, 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 como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, mi bien, como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quieres Frío, 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 como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla Y se enciende Mi corazoncito está de luto por tu amor Prende dos velitas y te escribí una canción Es un poco necio y se llena de complejos Pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Yo soy un dueño loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Yo me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que el corazóncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazóncito es mío, 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 mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventuras Give us a crap K.O.B. Get used to it Mira No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Que va Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro Te espero Dormimos tan solitos Déjeme soñar Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Déjeme soñar Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Déjeme soñar Que importa que mi mente sea tu hombre Tú no me correspondes Déjeme soñar Y que el corazóncito es mío, mío No le digas a nadie Henry Salam is my heart Mío ¿Ok? Déjeme soñar Que el corazóncito es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Mío, 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 mío El corazóncito es mío, mío, mío Solo mío Ay, mío Ay, mío, 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 mío Ay, mío, 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 mío Ay, mío, mío, mío Hey No le digas a nadie Él te da su amor Tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre No es lo que aparenta ser Es tan sincero Contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo Que no dejas de querer Tú serás la cindera Él, el tonto que da pena Y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento Cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil Que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoraste No tiene la táctica adecuada Para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel Oye Escucha las palabras De Romeo So nasty Yes sir Tú serás la cinderela Él el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento Cuando incomodarte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil Que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendría que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoras de él No tiene la táctica adecuada Para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte como te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel I'm a bad boy The King's Aventura So nasty Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo Alardeas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cúpido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado herencia Y me ha dado herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes sir Le gusta mi bachata Amiguita No quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Ok Aventura Aventura I don't need no love In my life I don't need no love I don't need no love In my life I don't need no love In my life I don't need no love I don't need no love No I don't want Loáis de causa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto. De locura, de hipocresía total. ¿Quién puede amarme al amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. Esa no voy a ser yo. Esta idea recurrente quiere jugar con mi mente, pa' volverme a engatusar. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto. Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto. Si alguien va a hablar del amor y defenderlo, que levante la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor, pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón? Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro, esa no voy a ser yo. Esa no voy a ser yo. Música Música Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú I am, ay, 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 ay Ay, 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 ay Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El beso más profundo El beso más profundo El que se ahogue en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Vida, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú I am, ay, 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 ay Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú I am, ay, 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 mare ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!